Otra vez. Celeste, blanca y celeste, tiene en medio un lindo sol. Así es mi bandera, la que llevo en mi corazón. Cuando yo la veo en la escuela, en el marco en un avión, me siento muy orgulloso, porque argentino soy. Celeste, blanca y celeste, tiene en medio un lindo sol. Así es mi bandera, la que llevo en mi corazón. Cuando baila mi bandera, siento una gran emoción. Cierro despacio los ojos, y recuerdo esta canción. Celeste, blanca y celeste, tiene en medio un lindo sol. Así es mi bandera, la que llevo en mi corazón.